Hola a todas, mi nombre es María Arana y soy la coordinadora de esta mesa que hace referencia que va a hablar sobre los cuerpos en la calle, exclusiones, ocupaciones y apropiaciones. Lo primero de todo agradecer a Benito y al equipo de Cultura y Ciudadanía porque me hayan invitado a formar parte de este grupo de trabajo que ha dado un poco contenido a esta jornada y sobre todo por invitarme a hablar y a conversar con estas tres personas a las que admiro. Y bueno, antes de nada y antes de empezar a hablar sobre el tema que vamos a abordar en esta mesa, me gustaría hacer una pequeña introducción sobre las personas que me acompañan. Lo primero, primero tenemos a Adolfo Estadella, que es profesor del Departamento de Antropología Social y Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid y su investigación se ocupa de la ciudad específicamente sobre las formas de urbanismo de base desarrolladas en Madrid durante el periodo de crisis. Su trabajo explora la contestación de las instituciones de conocimiento tradicionales y el surgimiento de prácticas epistémicas entre activistas urbanos, así como la intersección entre la antropología, la arquitectura y el arte a través de ejercicios de colaboración experimental. A su lado se encuentra Almudena Hernando, que es profesora en el Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid y es miembro de su Instituto de Investigaciones Feministas. Dedica su investigación al estudio de la identidad, tanto en sociedades orales como en la modernidad del mundo occidental, con especial interés por las mujeres. Ha realizado trabajo de campo con grupos indígenas en Guatemala y Brasil y actualmente tiene un proyecto en Etiopía. Es autora de varios libros, entre los que cabe destacar Arqueología de la Identidad y la Fantasía de la Individualidad. Y por último, pues tenemos a Ramón Favra, que es músico y arquitecto. Se doctoró con una tesis sobre Versalles. Coordina el área de sociales en Elisabat, donde también imparte historia del diseño, teoría de la tecnología y proyectos. Fue redactor jefe de la revista Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo. Ha comisariado exposiciones como el Estado Turístico en el FATFES en el 2017, donde surge un documental con el mismo título, que ha sido presentado también este mismo año en el 2019. Ha formado parte también de proyectos musicales, como Azucarillo Kings, Le Petit Ramón y Ya 42. Y actualmente, además de las clases, prepara un libro sobre destrucción atómica y arquitectura. Bueno, pues antes de que mis compañeros empiecen a contar y a abordar y a contarnos cuál es su experiencia y su opinión sobre este tema, me gustaría hacer una breve introducción también en función de las conversaciones que hemos mantenido previamente, los tres, y dónde hemos reflexionado en torno a estas cuestiones. Si me ponéis, por favor, las imágenes, me ayudarían un poco a explicar los contenidos de las ideas que queremos compartir. Bueno, según el geógrafo Jordi Borja, la calidad de un espacio público se puede valorar en función de la cantidad y de la intensidad y de la intensidad de relaciones sociales, de mezcla de culturas y de intercambios y de generación de una identidad propia que puede generar. Entonces, claro, si nos fijamos en este cuadro de paisajes del juego de Peter Pregel de 1560, podríamos decir o podríamos valorar que la calidad espacial de este espacio físico es de alguna forma el elemento que acoge estos cuerpos y que facilita que estos cuerpos se puedan relacionar en él. Entonces, claro, estamos dando un superpoder a una fisicidad, a una geometría espacial. En cambio, si nos fijamos más a fondo en el cuadro, nos damos cuenta de que existe una herramienta potente que es el juego y que de alguna forma es la que capacita a estos cuerpos, la que invita a estos cuerpos a relacionarse entre sí y a ocupar el espacio público. Entonces, yo lo que interpreto desde mi punto de vista es que existen dos superpoderes. Por un lado, el superpoder que tiene el espacio, la arquitectura espacial, pero por otro lado, el superpoder que tiene la cultura relacional para ocupar o para facilitar estos encuentros. Este proyecto hace algo parecido, es decir, este proyecto, el Fiction Atlas, lo que permite es investigar sobre cuáles son esos potenciales que tiene el espacio físico, ese superpoder físico, pero también lo superpone con una investigación sobre las legislaciones normativas y otro tipo de reglas, algunas visibles, algunas escritas, otras invisibles, que de alguna forma condicionan cómo estamos ocupando esos espacios públicos. Y luego lo que hacen estos arquitectos es traducir y transformar esa combinación, esa superposición de normas y de reglas en un entorno lúdico para que las personas que de alguna forma habitan y ocupan esos espacios puedan interpretar cuáles son esas normas. Entonces, una de las cosas que me pareció interesante de estas conversaciones que mantuvimos en las reuniones previas del equipo de trabajo, y de alguna forma también quiero rescatar una idea que compartió Maral Kekejean, que hacía referencia a la necesidad de descajanegrizar el espacio público, sobre la necesidad de identificar cuál es la caja negra que contiene todos esos saberes, esas legislaciones, esos intereses personales y colectivos que de alguna forma condicionan el uso del espacio público. Con respecto al superpoder espacial, me gustaría también hacer una reflexión que comparte esta artista que es Valley Sport en Body Configurations, que de alguna forma nos dice que el cuerpo humano, el cuerpo de la mujer, el cuerpo diverso, el cuerpo anciano, el cuerpo pequeño, tiene verdaderas dificultades a la hora de adaptarse a la rigidez espacial del espacio físico. Y de alguna forma, también Margaret Crawford nos dice que todos los espacios públicos que se han construido por los arquitectos están de alguna forma posicionados o condicionados con una idea principal de exclusión. Quería acabar mi introducción también con dos ideas, y una de ellas ha sido, es real, ocurre y ocurrió en nuestro barrio, pero antes de eso quería comentar también que en el libro del declive del hombre público de Richard Sennett, ya Richard Sennett lo que nos dice es que a principios del siglo XVIII empiezan a construirse en París una serie de plazas públicas al mismo tiempo que las personas que estaban habitando y ocupando esos espacios públicos son expulsados. Y algo parecido ocurrió en mi barrio. Hace aproximadamente tres años, cuando yo iba para mi casa, de repente me encuentro con una esquela y digo, bueno, ¿se habrá muerto algún vecino mío? Y de repente me doy cuenta de que es una reclamación vecinal que denuncia la desaparición de un banco, de un elemento físico. Al final estamos dando un superpoder a ese espacio porque de alguna forma el ayuntamiento, bueno, por presiones de determinados colectivos vecinales, se ve obligado a retirar este banco. Tanto la institución, tanto el ayuntamiento como la colectividad de vecinos y están otorgando un poder a este espacio, a esta fisicidad, a esta arquitectura, porque de alguna forma era el espacio de encuentro y de relación de una serie de personas inmigrantes africanas que utilizaban ese espacio para relacionarse. ¿Qué es lo que ocurrió? O sea, esto es real. El funeral se celebró. Las organizaciones vecinales rendimos homenaje a este espacio. ¿Qué es lo que pasó? Pues que este banco desapareció, pero que no desaparecieron las personas que estaban ocupando este espacio. Es decir, que el superpoder relacional, en este caso, ganó la batalla en relación al superpoder espacial. El superpoder relacional, quiero decir, ganó esa batalla al superpoder espacial que tenía este banco. Y acabo diciendo también una cita de Jordi Borja, y pongo esta imagen también porque creo que es un proyecto interesante que se va a compartir luego a la tarde, que es Arroces del Mundo, también un proyecto donde incorpora, invita a más de 3.000 personas a participar y a convivir en el espacio público. Y acabo diciendo, y acabo también recuperando una cita de Jordi Borja de Seida Musi, que dice que el reto del espacio público es un desafío contemporáneo que nunca podemos pensar que lo hemos acabado de conseguir, y que no se trata de un debate técnico de urbanistas, sino que se trata fundamentalmente de un debate de valores culturales. Y sin más, pues yo te doy la palabra, Adolfo, para que... Pues muchas gracias. Lo primero, agradecer la posibilidad de estar aquí, y querría aprovechar el título de la mesa, que dice Exclusiones, Ocupaciones y Apropiaciones, quería aprovechar esa invitación para pensar en la relación que los cuerpos mantienen con la ciudad a través de una de estas figuras, la figura de la apropiación. Pero lo primero que podríamos pensar es ¿la apropiación de qué? ¿la apropiación de quién? En una primera instancia podemos pensar en la apropiación de la calle por parte de los cuerpos, como estamos viendo en estas semanas, pero hemos visto a lo largo de los últimos años, que es una práctica paradigmática, una práctica política paradigmática del espacio público. Pero si pensamos en el significado literal de apropiación, apropiación es la condición apropiada de alguna cosa, apropiada, apropiación es ocupar el lugar apropiado que algunos te han asignado en el espacio público, por ejemplo, no sentarte en el banco, y apropiación es también, o una manera de apropiación que estamos viendo en tiempos recientes, es la apropiación de grandes multinacionales que se hacen con enormes complejos, grandes complejos de vivienda, un ejercicio de especulación financiera que se apropia de los hogares de muchas familias. Entonces, tres formas de apropiación que nos hablan de relaciones distintas entre los cuerpos y la ciudad, y que las tres nos remiten a una figura con la cual raramente pensamos la ciudad, pero que es la figura de la propiedad. Entonces, querría en esta presentación explorar en qué medida pensar la ciudad a través de la propiedad nos revela algunos asuntos importantes de nuestras ciudades contemporáneas, o en qué medida la propiedad nos ayuda a descajanegrizar no solo el espacio público, sino también la ciudad. Así que querría empezar por esta idea de ocupar el lugar apropiado. La ciudad moderna y el espacio público, tal y como lo conocemos, es un paisaje construido donde se distribuyen cuerpos y se le atribuyen distintas capacidades. Pensemos en la emergencia de eso que llamamos el espacio público, siglo XIX, que lo cuenta muy bien también Richard Sennett. La calle comienza a ser un lugar que puede ser habitado. Ya deja de ser un espacio residual y es el momento en el que construimos una gran dicotomía con la que seguimos pensando la ciudad, que habría que pensar si es muy productiva. El espacio público por un lado, el espacio privado por el otro. La calle y el hogar, la casa y la plaza, el espacio público y el espacio privado. Cada uno de ellos con características diferentes. En aquel momento, pues el espacio público es el lugar pecaminoso, el lugar de los peligros y frente a eso, la casa, que es el lugar de la intimidad, del recogimiento, de la familia, donde uno se puede mostrar tal y como es. No solo espacios con características diferentes, sino que son ocupados por cuerpos distintos, ya sabemos. La calle para el hombre, la casa recluida para la mujer. Una gran dicotomía con la que organizamos nuestra manera de pensar la ciudad. Y ciertamente el espacio público es un objeto muy complejo. Sennet nuevamente dice que es el lugar para estar solo en compañía de otros, cada uno ocupándose de sus asuntos. Pero también nos encontramos que el espacio público es el sitio donde airear las controversias, mostrar las diferencias. un objeto muy flexible. Es el sitio para el flanero ocioso, pero también para el manifestante airado. Dos dominios diferenciados donde los cuerpos mantienen distintas relaciones entre sí y distintas relaciones con la ciudad. Uno de esos espacios lo cargamos de propiedades políticas, se las escatimamos al otro. Las propiedades urbanas de cada uno de esos espacios son diferentes. Y por propiedades urbanas me refiero a que su naturaleza, sus características, su condición es distinta, pero también literalmente la propiedad, el régimen de propiedad, la titularidad, el Estado se hace cargo del espacio público, un tercero se hace cargo del espacio privado. Entonces lo que querría es que en lugar de pensar en espacios con características distintas, hagamos este ejercicio de especulación y nos tomemos en serio y literalmente lo que implica esa dicotomía entre lo público y lo privado. Y es que son relaciones de propiedad distinta. Y como estamos tan obsesionados pensando en el espacio público y este encuentro nos invita a ello, querría dedicarle ahora un momento al espacio privado, las relaciones de propiedad privada y a los cuerpos expropiados a través de estas relaciones de propiedad, retomando otra de las figuras del título. Y para hacerlo quiero viajar a Sao Paulo, una ciudad del sur global, de las que tenemos mucho que aprender. Una ciudad que es una ciudad modesta, a mediados del siglo XVIII, que en 150 años se convierte en una megalópolis global de 12 millones de habitantes. A partir de la década de los 30, del siglo XX, Sao Paulo se moderniza, construye grandes avenidas, esponja el centro y expulsa a toda la población pobre al extrarradio. Y a partir de ese momento se desarrolla una intensa lucha por esos que han sido excluidos de la ciudad y que tratan de recuperar sus derechos políticos. Ocupan ilegalmente los espacios, autoconstruyen con sus propias manos sus casas y reclaman legítimamente la propiedad de esas tierras. Y en ese ejercicio de autoconstrucción de sus hogares, autoconstruyen también sus derechos de ciudadanía. Que esto lo cuenta muy bien un antropólogo, James Holston, que habla de ejercicios de ciudadanía insurgente. Lo interesante es que aquí la política no se hace en el espacio público de la calle, sino que se hace a través de la construcción de relaciones de propiedad privada. Y esto no es extraño porque en realidad nuestras democracias liberales finales del 18, principios del 19 han vinculado la idea de ciudadanía con la idea del sujeto posesivo. Es decir, al mismo tiempo que se construye el ciudadano como un sujeto con derechos políticos, se construye el sujeto posesivo con derechos de propiedad. Una y otra cosa van de la mano según nuestra ideología liberal. Y la historia de Sao Paulo no es en realidad ajena a lo que estamos viviendo ahora, a lo que hemos vivido en los últimos años. Hace tres lustros, el Movimiento por la Vivienda Digna ya reclamaba aquello de no vas a tener una casa en tu puta vida y podemos seguir asumiendo que la cosa es así. En la última década hemos presenciado los estragos de la crisis, desahucios por millares y otro movimiento que se hacía cargo de esos cuerpos expropiados, esos cuerpos marcados con el estigma y la vergüenza de haber sido desahuciados. Y la PA, una de las cosas que hacía, era un ejercicio terapéutico de cuidado de los cuerpos. Y colocaba también el centro en el momento culmen de los desahucios. El cuerpo era el último reducto, seguro que tenéis las imágenes. La policía tratando de entrar para ejecutar el lanzamiento, los cuerpos, protegiendo el acceso a las casas. Las cosas no han mejorado en lo que se refiere a la propiedad privada, la propiedad inmobiliaria, porque en tiempos recientes hemos visto la aprobación de la nueva ley de arrendamientos urbanos o la construcción de esta figura de inversión que son las SOCIMIS, que han promovido tanto el PP como el PSOE, que lo que han hecho ha sido intensificar la construcción de la vivienda como un activo puramente financiero y como un objeto para la especulación. Así que lo que esto nos demuestra desde la historia de Sao Paulo hasta lo que estamos viviendo en tiempos recientes es algo que ya sabíamos, que la relación de los cuerpos y la ciudad no se juega solo en el espacio público, sino también en un espacio distinto, el espacio de la legalidad, a través de la regulación específica de la propiedad privada. Así que tenemos un espacio público cada vez más mermado, una propiedad privada cada vez más cara que nos cuesta la vida y nuestra capacidad política podríamos decirlo que expropiada, expropiada en el espacio público, expropiada porque nos quedamos sin hogar a través de regulaciones, leyes de todo tipo. Así que, ¿qué futuro nos espera? Pues yo, a pesar de todo, estoy esperanzado porque en tiempos recientes han emergido toda una serie de proyectos que nos muestran la posibilidad de otras formas de relación con la ciudad gracias a otro tipo de relaciones de propiedad. Y creo que aquí resuena con algunas de las cuestiones que Joan Nogué ha planteado. Y me refiero a proyectos como los huertos urbanos comunitarios o a los espacios autogestionados, que tienen una larga tradición, pero también a otros proyectos y colectivos como el sindicato de inquilinas o las cooperativas de vivienda en cesión de uso. Porque todos ellos están problematizando la manera de entender la propiedad, el marco liberal que asume una idea de sujeto posesivo y que tiene como ideal la propiedad sin ningún tipo de límites. Entonces, como no hay tiempo, sí querría señalar tres aprendizajes que creo que nos muestran estos proyectos y que nos ayudan a pensar en la relación entre los cuerpos y la ciudad. Primero, nos enseñan a tomarnos la ley en serio cuando queremos pensar en la ciudad. El sindicato de inquilinas, que es un colectivo surgido en 2017 en Barcelona, unos meses después en Madrid y en otros lugares en otras ciudades de España. De hecho, operan aquí al lado, tienen aquí al lado su sede en el espacio vecinal de Larganzuela. Pues creo que su trabajo ha hecho pública la problemática del alquiler, que es además un grupo minoritario en el país en el que estamos. Y ha realizado una... Son ellos, por ejemplo, quienes están proponiendo la limitación de los alquileres como en ciudades tan modernas como Berlín, donde ya se aplica. Y están haciendo un trabajo de crítica legal, excepcionalmente relevante, que nos enseña a tomarnos en serio el paisaje legal de la ciudad. La ciudad no es solo un entorno construido, es también un paisaje legal. Un paisaje legal que, como decía John Noguay, es un paisaje invisible que no vemos, pero que regula profundamente la capacidad que los cuerpos tienen en la ciudad. Yo creo que el sindicato de inquilinas nos muestra la relevancia de la ley que en los pliegos de ordenanzas es donde el futuro de la ciudad se despliega a través de toda serie de inscripciones y códigos legales que regula lo que pueden hacer los cuerpos. Un segundo aprendizaje que yo creo que podemos aprender de las cooperativas de vivienda en cesión de uso. Un tipo de cooperativa muy distinto de los que hemos conocido previamente porque las unidades familiares que habitan las viviendas no son propietarias de ellas, tampoco están en alquiler. al ser miembro de las cooperativas eres titular del conjunto de la edificación que en muchas ocasiones es el resultado de un diseño colaborativo en colaboración con arquitectos y con arquitectas que cuida mucho los espacios públicos y creo que nos enseñan a imaginar propiedades alternativas, regímenes de propiedad alternativos y nos muestran que hay espacio para experimentar con las formas de propiedad que es una cosa muy rara que todavía no sé exactamente lo que es pero que me parece sugerente y experimentando con las relaciones de propiedad para explorar otro tipo de relaciones con la ciudad y en la ciudad y frente a esa idea de que vivimos en un país de propietarios donde parece que cada españolito o españolita tiene una pulsión natural por comprarse una casa yo creo que ellos nos muestran que hay otras maneras de habitar en común y hacer en común y tercero querría referirme a los huertos urbanos comunitarios que han proliferado en Madrid desde 2008 que tienen una larga tradición en otras ciudades pero que aquí tienen cualidades distintivas que tienen que ver mucho con esta idea de invocar el procomún urbano como una figura de propiedad pero también como una manera de gobernanza pero además de eso creo que los huertos nos enseñan a pensar de otra manera en los cuerpos cuando nos muestran que tenemos que hacernos que la ciudad demanda que nos hagamos cargo de especies animales de espacios vegetales de cuerpos infraestructurales que podríamos decir nos muestran que la ciudad es una ecología compleja y que la política y el gobierno de la ciudad ya no es únicamente un gobierno de los humanos sino un gobierno de todos esos seres que no sabíamos o a los que no les prestábamos atención ahora nos preocupamos incluso por las abejas que están en peligro de extinción o por cuerpos exógenos que habitan nuestra atmósfera y que reclaman pensar la política como pensando la atmósfera y haciéndose cargo de la atmósfera entonces más que una política creo que nos hablan de una política que es el gobierno de los humanos creo que nos hablan de una cosmopolítica donde lo que está en juego siempre no es cómo aplicamos una política sino qué cosmos es el que tenemos que gobernar o qué ciudad es la que tenemos que gobernar porque no sabemos qué es lo importante en ella cuáles son sus habitantes tres proyectos que creo que nos enseñan formas alternativas de relacionarnos con la ciudad y lo hacen especulando con las formas posibles de propiedad con las cualidades y las naturalezas urbanas pero también con los regímenes de propiedad con la titularidad de la propiedad la especulación aquí no es una práctica movida por el beneficio económico y no es no es un dominio financiero sino algo distinto la especulación es una manera de hacerse cargo de un futuro que es cada vez más problemático hace 30 años no teníamos el futuro nuestras pensiones que va a ocurrir con la atmósfera y ahora sin embargo es un asunto del que nos tenemos que ocupar sistemáticamente es uno de nuestros grandes problemas especular aquí en el caso de estos proyectos es como dice la filósofa belga Isabel Stengers es una manera de resistir el futuro que nos van a venir el que nos dicen los economistas los sociólogos los antropólogos también como es mi caso y es una práctica que cultiva el sentido de lo posible y que abre posibilidades alternativas y frente a la especulación depredadora de la que he hablado y la que sufrimos muchos de nosotros y mucha otra gente que habita en esta ciudad y en otras frente a esa práctica de especulación depredadora la especulación de la que aquí estoy hablando es una especulación con las relaciones de propiedad y es también una reapropiación conceptual especular no es solo eso que estamos sufriendo sino esta otra cosa una especulación que nos combina a reapropiarnos de los futuros revelándonos frente al lugar apropiado que otros nos han marcado en la ciudad así que gracias Albudena tu turno bueno yo perdón me pongo de pie porque me muevo mejor bueno yo comienzo a ver no voy para atrás esto comienzo por agradecer igualmente como mis compañeros la invitación como decía Joan al principio a mí me interesa muchísimo el intercambio interdisciplinar porque me parece que es la única manera de abordar cuestiones complejas que son ahora mismo todas las de la cultura como por ejemplo este tema del espacio público bueno como tengo 15 minutos voy a ir todo lo directo que puedo al argumento que voy a sostener lo que yo os quiero presentar es va a estar guiado por dos líneas argumentales la primera es que el espacio nos construye yo como dice Adolfo voy a resonar mucho con lo que ha dicho Joan Nogue completamente creo que el espacio es una una dimensión absolutamente trascendente en la comprensión de la cultura y del sujeto de la subjetividad porque el ser humano solo puede contemplar como parte de la realidad aquello que está ordenado a través de tiempo y espacio lo que no tiene ordenado a través de dimensiones espaciales y temporales no lo puede pensar no existe así que la realidad se construye de manera determinante por cuáles son las referencias de espacio que son referencias fijas que eliges y la construcción de la subjetividad está indisolublemente vinculada a esa construcción de la realidad o sea nosotros somos de determinada manera dependiendo como entendemos que es la realidad así que el sujeto va a expresar a través del espacio de los parámetros espaciales de la ordenación del espacio cómo es subjetivamente y al mismo tiempo si el sujeto se tiene que mover por un espacio que está diseñado por otros eso le va a modificar subjetivamente es una dimensión absolutamente trascendente igual que el tiempo esa es la primera línea la segunda es que bueno yo tengo una toda una teoría de cómo se construye la identidad y creo que la identidad puede tener dos componentes se construye a través de dos categorías una de las cuales es imprescindible que es la identidad relacional y otra puede existir o no que es la individualidad el concepto del yo la identidad relacional es imprescindible porque es la identidad que nos vincula a un grupo de pertenencia es la sensación de que tú eres solo en tanto que parte de un grupo mayor esta identidad es la que nos permite neutralizar la angustia que nos provocaría la constatación de la impotencia frente a este universo que nos supera en todas sus dimensiones si nosotros realmente nos enfrentáramos al mundo así solos como pretende la individualidad que yo digo siempre que es una fantasía se nos haría evidente que no podemos controlar nada si eso no se hace evidente si no nos llenamos de angustia es porque sabemos que no estamos solos frente al universo sabemos que pertenecemos a un grupo mayor que nosotros mismos y eso es la identidad relacional lo que pasa es que no siempre se reconoce porque es una identidad que es inconsciente no pasa por la mente es una identidad que pasa a través del cuerpo y que se vincula a un espacio para construirse salvo excepciones pero no vamos a entrar en las excepciones es una identidad que se construye por ejemplo a través del acento que tenemos tú oyes a alguien hablar y ya dices es de ese lugar se vincula a un espacio o se vincula a través de los objetos que utilizamos de la ropa que llevamos de las acciones que emprendemos y de los vínculos que sostenemos esto es lo de los pueblos de esta es la de fulanito no es nadie por ella misma es parte de ese tipo de esa familia de esos vínculos así que la identidad relacional se construye a través de una vinculación a un espacio una inscripción a un espacio esa identidad es imprescindible es la única que tienen las sociedades que no tienen división de funciones ni especialización del trabajo por ejemplo los cazadores-recolectores yo trabajo con gente del Amazonas como ahora os voy a poner y es la única identidad que tienen porque todos hacen lo mismo o sea los hombres hacen todo lo mismo las mujeres todo lo mismo no hay alguna persona que haga una cosa diferente de los otros sin embargo en el proceso histórico poco a poco fueron surgiendo hombres que no vamos a entrar porque son hombres hombres que empezaron a hacer cosas diferentes empezó a haber cada vez más división de funciones y hacían cosas más distintas de los demás tenían un trabajo más especializado y esto es un proceso histórico así que esos hombres empezaron a sentir que ellos ya no eran igual que los demás que ellos eran diferentes y además cuanto más aumenta cuanto más complejidad socioeconómica hay más división de funciones más especialización del trabajo más ciencia y más tecnología se desarrolla así que sienten que tienen control sobre la naturaleza que eso es lo que les da seguridad que la seguridad se la da la capacidad de razonar la capacidad de tecnología y tienen la idea de que ellos son algo que eso es distinto de los demás se genera la idea del yo es la individualidad es decir una cosa que se me ha ido bueno se genera la idea del yo ¿no? ah ya sé lo que se iba a decir esta identidad la del yo es consciente de sí es una identidad que se construye a través de la de la constancia de que el sujeto ha experimentado cambios en el tiempo o sea ¿quién soy yo? yo soy así como te defines en tu parcela individualizada ¿quién la tiene? yo soy se construye a través de deseos para una consciencia de los deseos y la capacidad de conseguir tus deseos satisfacerlos generar otros y pasa por la mente es una identidad que pasa por la mente por la razón y se vincula al tiempo bueno ¿qué pasa? ¿cómo se construye el espacio? lo que llamamos lo que va a ser el espacio público que es el espacio para gente que solo tiene identidad relacional gente como los cazadores del Amazonas como os digo el espacio construye el sujeto y el sujeto construye el espacio se expresa la subjetividad a través de cómo organizamos el espacio así que si nosotros tenemos un grupo que no tiene ningún rasgo de individualidad porque no hay nadie que haga cosas diferentes entre sí más que hombres y mujeres entonces os pongo ahí las personas con identidad relacional construyen espacios que favorecen esa identidad que lo que te hacen es construir a través del espacio nos construimos construyen la relación y construyen comunidad por ejemplo os pongo iba a traer cosas de Etiopía también pero como no tengo tiempo me voy a limitar a poneros unos ejemplos del Amazonas esto es un grupo con el que yo tuve un proyecto en Brasil en el norte de Brasil los Agua en la zona de Marañão y bueno están viviendo en reservas tú ya no puedes trabajar no te autorizan claro lógico vamos que completamente de acuerdo pero de vez en cuando bueno ahora se lo está cargando todo Bolsonaro todo o sea yo no quiero pensar en esto porque realmente me entra una angustia grande lo que está pasando en el Amazonas ellos de vez en cuando hacen partidas para cazar se pasan varios días entonces hacen campamentos muy muy estacionales de varios días entonces nosotros yo iba con un compañero Alfredo González Ruival y nos dividíamos gente del proyecto y entonces nos acompañábamos a estos campamentos bueno pues fijaros como ellos ponen ellos llegan a un sitio limpian un poquito las hierbitas no talan ningún árbol ni nada y deciden que se instalan ahí entonces ponen una parrilla lo veis para asar lo que van cazando y las hamacas y las hamacas las ponen y esto como somos arqueólogos pues hacemos planos las ponen alrededor todas veis que están la parrilla y las hamacas construyendo comunidad o sea es un espacio donde todo el mundo ve a todo el mundo y se relacionan entre sí se construye una identidad relacional se sigue construyendo y me dicen bueno pero esto es lo lógico porque es que es el aprovechamiento del espacio no van a poner las hamacas en línea ya esto es lo lógico pero fijaros que cosa tan curiosa nosotros Alfredo y yo cuando vamos con ellos y vamos con ellos pues esperamos a que ellos te pongan la hamaca o sea tú no puedes decidir donde poner la hamaca estás esperando y ellos te dicen aquí nunca nos meten en su círculo nunca nos meten en su círculo porque el círculo la construcción del espacio lo que hace es construir su identidad relacional y nosotros no somos de su comunidad a nosotros en este campamento por ejemplo nos pusieron ahí os enseño una foto estas son mis rodillas y esas son las rodillas de Alfredo a la izquierda con un niño agua y veis nosotros no estamos en el círculo de los agua porque a través del espacio construyen su sentido la comunidad y de la relación y tú no estás ahí de verdad que es que es súper trascendente el espacio cuando analizas casos de este tipo claro os digo vive en una reserva entonces esa reserva está protegida por guardas de la FUNAI la FUNAI es la Fundación Nacional de Indio que también se la está cargando Bolsonaro que se supone que tiene que proteger a los indios bueno y en el caso nuestro desde luego lo hacían la FUNAI tiene a veces mala fama pero mi experiencia ha sido muy buena con el guarda de la FUNAI bueno aquí los agua y van o sea porque la FUNAI quiere que se pongan a vivir cerca de ellos porque así los puede proteger mejor porque están entrando madereros pero no os podéis imaginar cómo y entonces ellos ponen una casa otro viene unos años después y pone otra casa de una forma completamente espontánea pero fijaros como el espacio que construyen también es circular y construyen comunidad os pongo esta casa por ejemplo está la casa de un cazador que se llama Taquía y veis es una casa ya en una especie de aldea pero no tienes límites a la relación tú ves todo no te reservas nada de hecho tienen ellos un ritual que es este el Karaguara donde los hombres las mujeres no pueden pero los hombres se ponen plumas todo lo de los colores son plumas de tucán del cuello del tucán no son flores se ponen plumas porque ellos entran en trance y dicen que vuelan al IWA que es el espacio mítico el cielo de ellos ese ritual que lo que te hace es reafirmar lazos de comunidad con los ancestros y con toda la comunidad se localiza cuando lo hacen algunas noches en el centro todo es como centrípeto todo es construcción de relación ahora ¿qué pasa cuando empieza a ver alguien que se empieza a diferenciar del grupo? ¿qué pasa cuando empieza a ver alguien que empieza a desarrollar algo de tendencia a la individualidad? que se empieza a diferenciar este espacio comunitario con lo que nosotros llamamos espacio privado os pongo a dos aguas de esta misma aldea se llaman Wirajo y Piraima son padres de familia y tal pero son chicos que se identifican con los guardas de la Funai quieren ser como los de la Funai son los que tienen ellos ya no cazan porque les da miedo a la selva ellos ya no saben fabricar arcuiflechas la Funai les da escopetas como veis ahí ellos van siempre con el cuerpo vestido los cazadores van con el cuerpo desnudo cuando van a cazar se ha transformado completamente la identidad se está transformando se están sintiendo que son diferentes de los demás y fijaros la casa que tienen os pongo otra vez esta os voy a poner la casa de Pirayama que es el 7 pero el 5 que veis que tienen los dos como un porchecito es la de Wirajo son casas diferentes del resto y mirad como son imitan las casas de los campesinos y cierran la casa empieza el espacio privado empiezan y ponen una puerta empiezan a esconder algo del resto de la comunidad y ya no son visibles para el resto de la comunidad se empieza a diferenciar veis es que hay un poquito de individualidad y eso se expresa espacialmente se expresa o sea es una relación completamente ontológica el espacio construye al sujeto y el sujeto construye el espacio así que tenemos sociedades donde primero no hay nada de individualidad todo puro espacio de relación luego empieza a haber algo de individualidad como los que os he puesto esto es un caso de un alumno ex alumno mío sigue veniendo a Etiopía Álvaro Falquina que hizo en el 2005 lo que ahora es un trabajo fin de máster que fue interesantísimo sobre un pueblo análisis del espacio en un pueblo de donde preside su familia en la Sierra de Gredos entonces él analizó el cambio cultural en las sociedades campesinas contemporáneas a través del análisis del espacio aplicó cuatro modelos de análisis espacial de Hillary Hanson dos arquitectos que te permiten analizar el espacio público y luego el espacio privado también con determinadas metodologías bueno pues claro tenemos una sociedad campesina este es el espacio de una sociedad campesina donde no hay mucha división de funciones donde no hay mucha especialización del trabajo así que la identidad relacional sigue siendo muy importante la individualidad ya existe existe claro parte de la identidad es individualizada por eso tenemos casas privadas pero el espacio público sigue siendo muy importante sigue siendo un espacio de relación porque tienen identidad relacional muy importante entonces mirad este análisis por ejemplo que hizo aquí hizo en la figura que tenéis a la izquierda un análisis de los polígonos convexos ¿qué son los polígonos convexos? se trata de trazar líneas rectas entre las esquinas de casas de forma que no haya ningún punto en cada polígono que no sea visible desde todos los demás puntos del polígono o sea no puede haber una esquina no puede haber algo que interrumpa la vista son espacios donde todo se ve y entonces son esas líneas que tenéis ahí pintadas lo negro son las casas claro y luego analizo donde se sientan las mujeres a coser y a cotillear estos corrillos de mujeres que veis a la derecha y vio que que no tengo ah sí tengo para apuntar yo creo ah no pero es aquí es una lupa bueno es igual vio los puntos rojos es donde se sitúan en verano y los puntos azules donde se sitúan en invierno buscando el sol y la sombra pero veis que se sitúan en los polígonos grandes convexos porque es donde ellas siguen tienen espacio y por donde pasa todo el mundo entonces siguen construyendo identidad relacional vale si el espacio público es un espacio de relación ahora que pasa voy deprisa porque es que tengo solo 15 minutos que pasa en la modernidad que pasa en nuestras ciudades que pasa ahora y aquí vuelvo a como se construye la identidad en mi opinión lo que pasó y ahora os voy a meter un factor más que es el de género lo que pasó en mi opinión es que al principio todo el mundo tiene identidad relacional los hombres y las mujeres pero poco a poco los hombres empiezan a individualizarse pero os digo la identidad relacional es imprescindible porque si no te entraría angustia así que los hombres iban individualizándose y poniendo atención y poniendo la base de su seguridad en su razón en su tecnología que esto es lo que llevó al nivel de la verdad la ilustración lo que nos da seguridad es la razón y la tecnología y el yo y el éxito y el cambio pero es que esto es imprescindible entonces lo que hicieron fue en el momento que se empezaron a individualizar impedir que las mujeres se individualizaran de manera que ellas siguieran teniendo identidad relacional y les garantizaran a ellos los vínculos que ellos ya no estaban sabiendo cultivar así que esto es el orden patriarcal en mi opinión es un orden en el que los hombres cada vez estaban más individualizados y las mujeres seguían con identidad relacional hasta llegar a la modernidad en que nos hemos individualizado pero eso no nos importa a efectos de lo que nos importa ahora porque lo que pasó es que los hombres iban desarrollando individualidad iban dejando de cultivar la relación los vínculos tenían a alguien al que no reconocían la importancia que se los garantizaba y ellos iban diseñando haciendo el discurso social haciendo el discurso de la ciencia haciendo y diseñando los espacios yo creo que eso es lo que nos pasa en la actualidad lo que está pasando con el espacio público actualmente es que está diseñado desde esta mentalidad que es la mentalidad patriarcal donde no se presta atención no se pone importancia no se valora lo relacional que es el núcleo del orden neoliberal y capitalista vale un tipo de mentalidad de orden lógico que solo pone atención en lo que tiene que ver con la individualidad en el progreso en la riqueza en el yo así que tenemos espacios públicos en este momento que son inhabitables que no permiten la relación porque están diseñados desde esta lógica individualista que es patriarcal neoliberal capitalista esto es Brasilia por ejemplo a mi juicio una ciudad inhabitable porque mirar esto es la avenida esta tan grande de Brasilia aquí esto fue diseñada por Lucio Costa y por Oscar Niemeyer como sabéis dos mentes completamente racionalistas y completamente individualistas y patriarcales así que los espacios públicos que crean no dan cabida a la relación porque están y eso va modificando la mentalidad de quien usa esos espacios o sea a través del espacio se nos está se nos está modificando cada vez más para que todos entremos en la lógica neoliberal os pongo la plaza del Callao ¿no? nos vamos un mar cerca la plaza del Callao ¿qué se está haciendo con los espacios públicos? los supuestos espacios públicos son espacios que son públicos pero que no permiten la relación ¿no? o sea en la plaza del Callao no te puedes sentar no hay un árbol no hay posibilidad de relación son entran yo creo que en la categoría esto de los no lugares ¿no? de Marcaugue ¿no? como un aeropuerto son lugares por donde pasas pero que nadie se relaciona con nadie y que están rodeados de consumo ¿no? es el orden capitalista consumista neoliberal y se supone que son espacios públicos pero lo que está potenciando es la individualidad la individualidad aquí no puedes no puedes construir identidad relacional o la plaza de la Puerta del Sol ¿no? que es tanto lo mismo o la plaza de Felipe II que es la del corte inglés ¿no? y un árbol o sea aquí no te puedes sentar ¿no? esto no construye no permite construir la relación os pongo la plaza de esto es mi facultad esto es geografía y historia lo del fondo es geografía y historia y esto de aquí delante son dos edificios de aularios y que hicieron hace como mucho 10 años ¿no? y fijaros la plaza que ponen en medio o sea todo lo que hay aquí todo lo que se mueve por aquí son chicos de universidad chicos y chicas de universidad ¿vale? ponen plantas aromáticas plantas aromáticas no hay ni un árbol no te puedes sentar en invierno porque te pelas de frío y en verano porque esto es una solanera ¿no? la semana pasada antes de que empezara a llover hice esta foto porque veis que han puesto como han puesto esta especie de de todos los que se les están rompiendo pero para que haya un poco de sombra y se puedan sentar los chicos y chicas que pasan porque no puedes sentarte en estas plazas yo creo que esto es el espacio a lo que llamamos espacio público que está diseñado desde una lógica que es patriarcal neoliberal capitalista y por tanto no valora la relación ni puede expresarla porque quien lo diseña no lo está viviendo en su propia identidad no lo está no le está dando valor y no lo está construyendo y con eso lo que pasa es un feedback que nos van construyendo cada vez a todos de forma menos relacional menos relacional ¿no? o sea esta es tan trascendente como utilizamos el espacio que nos modifica por eso yo creo y con esto acabo que cuando la gente votó el diseño de la plaza de España ¿no? cual quería votó uno que tenía árboles que permitía sentarte ¿no? que porque la gente sigue queriendo tenemos identidad racional y sobre todo las mujeres somos muy conscientes de ella y hay que hacer espacios donde eso se pueda desarrollar ¿cómo pueden ser esos espacios? una cosa que decía Adolfo que yo coincido ¿no? yo creo que tendrían que tener alguna funcionalidad lo de los huertos urbanos o sea la gente se relaciona cuando tiene algo porque ya estamos tan individualizados que tú bajas a una plaza y no te pones a hablar con el de al lado y si te pones a hablar casi se levantan porque no saben cómo estás ¿no? de la cabeza pero si tienes un perro la gente habla con los que tienen ¿no? un perro o si vas a hacer un huerto la gente habla de las plantas yo creo que tendrían que tener cierta funcionalidad para que la gente volviera a relacionarse y permitir que estuvieras ahí ¿no? no como los espacios que están construyendo bueno y nada más muchas gracias gracias ¿ahí ahí? ¿ahí ahí? ah vale vale hola intentaré bueno en realidad llevo tiempo que cuando hago charlas no están estructuradas porque así se pueden cortar cuando sea necesario con lo cual con total confianza y por eso empezaba un poco con las conclusiones un poco precipitadas y básicamente tenía tres cosas que no quería dejar de comentar los nombres no indican mucho espacio íntimo ambulante venía de poner en duda lo que ya se ha comentado aquí no tengo muy claro que podamos seguir hablando sobre esto desde la dicotomía público-privado privado es una cosa además íntimos otra público tutelado común ¿no? aparecen muchos nombres y sobre todo ya no solo por lo que se dice últimamente como mucho era internet que si te vigilan con el iphone estas cosas sino porque realmente creo que nunca ha sido así y en el fondo ya utilizar la dicotomía público-privado después era un ejemplo que es lo más divertido creo que ya es empezar a hablar digamos el léxico o el lenguaje de quien ha marcado que eso sea así con lo cual ya es como hablar como con el lenguaje de lo que en teoría quieres como tumbar ¿no? la otra también hay un libro que me gusta mucho de biología de Richard Dawkins del género egoísta y que habla del egoísmo de los genes evidentemente pero me gustaba una introducción que hizo en una reedición como tardía diez años después porque cuando él hablaba del género egoísta ciertos políticos ¿no? del tacherismo sobre todo habían utilizado eso como argumento político y él hacía una introducción especial en una de las reediciones diciendo que justamente todo lo contrario ¿no? en la medida que aborrecía absolutamente el tacherismo y que estaba como mucho más próximo totalmente con temas de izquierdas era necesario conocer cuál era nuestra naturaleza justamente para socializar de otra forma ¿no? pues yo haré un poco lo mismo muy rápidamente después con Versalles creo que no hemos de olvidar que el espacio público de momento utilizo esta palabra porque creo que ya la palabra espacio en sí es un simulacro es un léxico marcado políticamente no existe el espacio usamos espacio y estamos diciendo recinto que es distinto y creo que es el espacio público como se entiende todavía hoy es un invento que nace no nace porque nada nace de repente pero digamos que en Versalles aparece de forma muy definida después veremos imágenes y será más rápido por lo tanto asumir que incluso hoy el espacio público es un espacio tutelado siempre desde el poder yo prefiero hablar ya que hablamos de cuerpos de lugares ocupados por cosas más que espacio etcétera y acabaré con unas imágenes que a David Bravo le van a molestar pero que es una reflexión final sobre Connie Aisland esto no estaba previsto pero finalmente fui un homenaje a Rem Kulas también un homenaje a mi hijo fuimos y muchos esquemas como de izquierdista europeo de repente se te desbaratan y nos defensa en absoluto de ningún modelo pero creo que nos puede ayudar a pensar algunas cosas como por ejemplo es mucho más fácil sentarse en Nueva York en la calle que en Barcelona son estas cosas que extraño vas ahí con el miedo de que si te da un infarto pagarás 12.000 dólares estas cosas que son verdad pero después te sientas en todas partes ahora no sé bueno vamos a lo muevo yo ¿cómo va? vale no soy leninista pero creo que está bien decir desde dónde habla uno entonces yo tenía como dos referencias para empezar a explicar todo esto son más ilustraciones que temas en sí uno es este libro de Clopagot el vivir en el oblicuo que lo traduje hace ya unos años y había esta especie de arquitectura digamos utópica de planos inclinados pero lo que me interesaba es que trataba de conciliar lo que aquí llamamos o todavía llamamos espacio público espacio privado permanecían ciertos digamos aunque es un arquitecto o un urbanista o un teórico que participa de la demolición del proyecto racionalista moderno patriarcal y toda la cola de cosas que no nos gustan pero en todo caso aunque su proyecto era ese aún uno notaba como permanecía en él aún esa idea de ciudad como circulación y de alguna manera el circular por la ciudad acababa como influyendo o modificando las formas de los habitáculos pero una cosa que sí me gustó y que costó un buen disgusto a la editorial porque discutimos mucho y tal y quedaba un poco mal es que él hablaba no de espacio privado sino de espacio investido que era casi como un concepto medieval de generar un recinto y considerar lo tuyo y solo esa palabra de repente a mí me abría como otra manera de ver esa relación un espacio investido que también tiene algo de provisional tiene algo de ritual de inviesto de un honor etcétera la otra referencia la revolución psicodélica que creo que deberíamos tenerla mucho más en cuenta siempre porque creo que es como sobre todo hoy que muchas revoluciones se hacen como desde la tecnología creo que es un buen ejemplo histórico un buen caso a tener en cuenta donde es una revolución no lo olvidemos que el centro de todo es el LSD no olvidemos que el LSD es un producto farmacológico de Sandoz una compañía muy potente suiza antes se inventa a finales del siglo XIX el MDMA son los mismos químicos en el caso del LSD no del MDMA sí los mismos químicos que hacen la guerra química en las trincheras de la primera guerra mundial es decir el hipismo por decirlo muy rápido y no entrar en matices que no tenemos tiempo se construye tomando al asalto una tecnología que es la tecnología de la destrucción la tecnología del poder os invito a ver en Youtube hay mil acid tests que es la palabra de las fiestas que hacían en San Francisco es una palabra del léxico militar que es como hacían pruebas con los mariners hay algunos muy divertidos de marines comiéndose árboles y cosas como muy graciosas pero es importante olvidar que es la primera y no sé si última utopía donde una generación cree que es posible tomar la tecnología al asalto y yo creo de hecho que en Kessi descubre esto porque va a hacer pruebas a Menlo Park que es el hospital de veteranos y entre las pastillas que le van dando como elegido de indias para poder ganar unos dólares un día bingo le dan el SD o sea lo toma de un recinto militar lo digo porque la tecnología es esa gran palabra que nunca se dice del todo aparece de aquella manera cuando hablan un espacio público y es algo que también atraviesa constantemente el espacio público o sea en mi casa no habrían donde vivo cuatro apartamentos turísticos si no fuera por una tecnología web por una cosa que se llama Airbnb etcétera y eso aunque no se vea cuando vas por la calle constantemente condiciona a lo público ahí soy yo otra vez espacio íntimo ambulante un objeto que si nos lo miramos extramuralmente esto es en realidad es una bomba esto es como una bomba como una bomba lapa te la ponen en casa y no te das cuenta y dentro peta y se acabó esta especie de simulacro o de epifanía entre lo público y lo privado este carrito es perfecto si nos lo miramos extramuralmente es muy antiguo de hecho esto tampoco estaba previsto para hoy pero es que lo descubrí el otro día y pensé año 1937 guerra civil Hitler bla 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 claro este carrito si empezamos a mirarlo como diseño perfecto extramuralmente vamos viendo muchísimas cosas esto ya implica un sistema de relación a nivel de consumo comercio donde ya no es el colmado con el saño papet que quieres un tomate que se sube a la estantería sino que vas tú solo o sola por un pasillo metiendo cosas donde por ejemplo esa dimensión que se hablaba mucho en la antropología de las funciones no previstas del comercio que usted esa señora mayor ya no ha venido hoy que le ha pasado todo eso desaparece y es el consumo en estado puro un self service donde uno va va con ruedas evidentemente porque te desplazas es el consumidor que se desplaza y que va cogiendo cosas es de hierro es de hierro y es transparente se ve lo que compras también es una anuncia ambulante y esto nos ha pasado a todos vas por allá y hay unas galletas tal mira si fuera opaco el packaging vamos estiando es grande cuando uno va a comprar cuando uno va a comprar a pie no lo llena porque dos bolsas tres como mucho y aquí caben muchas más cosas de hecho es el gran truco cuando uno va a comprar come primero y no cojas carrito porque si no llegas a casa con dos mil cosas que no querías hay ahí las bebés pero claro carrito ya no se está hablando de un espacio o de un recinto hablando de un esquema lejano en este caso esos son los centros comerciales de Gruben en Estados Unidos años 50 donde son estos simulacros de espacio público un poco como veremos en Versalles donde parece que estemos en la calle pero casi como en una película distópica de pronto si hay algo que no haces bien o hay algo que siempre puede venir alguien y decirte oye sal de aquí pero no es un espacio público no Glorias por ejemplo en Barcelona que es de donde vengo o Diagonal Mar es esa especie de oasis como artificial y claro genera otras cosas y todo esto viene en el carrito son elementos que uno encadena a otro ese carrito grande ya no es solo un tema de bolsas necesita un coche necesita un maletero que puedas meter todo lo que está en el carrito es decir sin la lógica en este caso norteamericana años 50 del consumo sin la lógica de las autopistas la lógica del coche sin ser dueños de la producción de petróleo o si no lo son van a Irak y se acabó el rollo si no fuera una cosa de alguna manera y no quiero ser demagógico ni exagerado este carrito obliga a invadir Irak en cierta manera porque en cierta manera has de tener un coche has de llenar el depósito has de vivir lejos has de fijaros la dimensión entre el parking donde aparcan los coches mis alumnos se pensaban que eran casitas digo no no son coches porque es la gente que va y el centro comercial es una especie de oasis de simulacro de espacio en verdad es un recinto pero se explica como espacio y además juegan y ahí veis a la familia cargando el coche y finalmente claro la cosa no acaba aquí esta bomba lapa que nos han puesto el carrito insisto a nivel de diseño perfecto implica un coche implica irse aquí estas autopistas es una foto creo que es de los 70 o 60 o sea no es ahora es una locura y te vas hablamos antes del individuo lo de la soledad esta especie de idea de cada uno con su pequeña diferencia cada casa separada ahora no entraremos en temas de lo caro que es estar separados no aprovechar la calor del otro cuerpo o que significa pasar instalaciones de agua por aquí debajo o de bla 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 toda esta locura de urbanismo extensivo la ciudad jardín de Howard a fin de cuentas pero todo esto participa del carrito evidentemente las cosas no son tan fáciles ni lineales no es que el carrito provoque esto pero fijaros que hay toda una constelación de cosas porque finalmente más que espacio público hay cosas amontamientos y agolpamientos que son como especie de artefactos ideológicos que te estallan en casa porque después claro todo esto tampoco tiene sentido si no hay alguien que se haya inventado la nevera porque cuando no había neveras cuando tú comprabas el hielo que pasaba por la calle y tenías una especie de alacena donde enfriabas cosas nadie se compraba pescado para la semana siguiente te compraba pescado si podías para ese día así que los garbanzos tenías un sitio es decir también es aquello de bueno como el estómago grande pide más comida es decir la nevera de alguna manera está como gritando para que el carrito lo llenes es decir fijaros que hay toda una lógica de objetos de cosas de cuerpos no sé si inanimados antes tenía apuntado inanimados yo no sé si están inanimados finalmente una nevera no es un objeto inanimado lo abres y te pide lléname lléname y el carrito es ese artefacto que media entre fijaros como hay todo como todo un tinglado donde la distinción entre lo público y lo privado no es tal porque finalmente ese carrito que estaba afuera acaba marcando la manera en que vives dentro la televisión y acabo para seguir con el mismo ejemplo de la American Girl Life es un caso para mí fantástico no sé cuántas familias creyéndose distintas pero fijaros que más o menos todas la organización siempre es exactamente la misma parecen Sagradas Familias en versión 50 el padre siempre es el que tiene el mando yo creo que cuando se inventaron el arreglo de transistores que el niño podía irse al cuarto y escuchar lo que le daba la gana empezó la revolución porque aquí aún es esta cosa de el señor controla la tecnología controla el mando y elige el canal voy rápido porque no me quiero hablar demasiado Versalles el espacio público como instrucción claro el espacio público es un invento del poder está patentado creo que tenemos que asumirlo si queremos operar allí empecemos a cambiarle el nombre y a saber que estamos entrando como quien entra en un piso como quien ocupa una casa eso está registrado y es más una cuestión geométrica y en realidad se lo inventan los papas en Roma y el espacio público sobre todo es un trabajo de demolición pasa en Hausmann pasa en Le Corbusier y pasa cuando los Roma cuando el papa empieza a tirar avenidas que no siempre demolen casas porque no todo está construido ya se ha ido pero sí que destruyen campos y sobre todo Solus Picatafuri cambian la relación digamos clientelar entre las familias digamos nativas porque los papas no son romanos vienen de fuera eso no lo hemos de olvidar el Vaticano está fuera de Roma justamente para controlar Roma por lo tanto esto es un lugar digamos vacío es un espacio que se vacía para que el poder se represente hay una carta muy bonita en términos de extra morales otra vez de Nicolás V donde dice que como la gente no entiende nada no sabe leer la única forma de inculcarles el miedo es a través del espacio y de los edificios de los monumentos de los obeliscos segundo round importante Versalles traigo muy rápido unas fotos que hice yo de un Versalles que es el que no solemos ver que es el Versalles del desorden donde por ejemplo hay un inicio de pared que nadie terminó un patio con un bulto por ahí en medio bultos que se meten dentro de los patios todo aquello que no sale en las descripciones oficiales del castillo portas secretas ventanas cortadas escaleras que no son de mármol ni hay bajos relieves de romanos entrando en Alejandría Versalles yo creo que es interesante entender Versalles como megastructura y Versalles iré muy rápido porque es un tema que me apasiona y no quiero alargarme demasiado digamos que es un espacio público y cuando digo público significa literalmente público pensad que en Versalles podía entrar todo el mundo y no es exagerado era incluso se cuentan porque ahí se ha tratado mucho el tema si tú ibas a Versalles y no ibas bien vestido había al lado de la escalera de la reina que es por donde entraba casi todo el mundo por la izquierda al lado sur había un señor que te como cuando vas a una discoteca antes en mi época que te alquilaban la corbata o sea usted va muy cutre no, tome pues mira si me he dado unos es así de esto incluso un espadachín para que fueras como un gentilome y entrabas o sea el reglamento solo prohibía el acceso a los franciscanos y eso es extremadamente literal y riguroso pensad que en horas punta Versalles no en épocas de Luis XIV que es quien se inventa el concepto sino en épocas de Luis XV en un día punta Versalles podía alojar 15.000 personas dentro en época de Luis XIV que es lo que yo hice la tesis y estuve como mirando más o menos los que dormían bajo el techo del rey eran unos 9.000 personas era un espacio público en el cual la gente deambulaba en el cual la gente daba vueltas esto es uno de los dibujos que hice y descubrí que mucho antes de que Le Corbusier teorizaba todo el tema de la calle interior había una calle en la planta noble que es esta que resultaba de unir las galerías del ala sur con el ala norte y atravesar los apartamentos reales y pasar por la galería de los espejos que era un recorrido de más de un kilómetro interior donde pasaba de todo vendían salchichas ibas a ver a la duquesa de tal y llevarle algo unas flores te robaban el famoso despertar del rey eso también lo tengo un éxito que no lo traigo pero el despertar del rey cada día cada día de su vida pasaban por su cuarto 200 personas jerarquizadas en entradas etcétera y también se cuenta porque siempre tenemos esta visión casi como rígida de Versalles y era más próximo a Monty Python que a Felipe VI cuentan que por ejemplo en un despertar alguien le robó el reloj al médico del rey que es el que está detrás de la balaustrada poniéndole el peluquín en otra recepción alguien robó una borla de las de la camisa y la tiraron en la cara al rey el nivel de masificación y de gente y de líos sabemos el tópico de la suciedad pero el tópico de la suciedad que no es falso pero en realidad hay una explicación muy fácil no es que fueran más sucios que en el escorial o que fueran más sucios que en otras partes era sencillamente que Versalles fue el primer castillo donde el rey en Europa se convirtió en una figura sedentaria por eso estaba como un tigre enjaulado dando vueltas todo el día por los patios porque es cuando se fijó un centro y por lo tanto es la primera vez que un castillo no se vaciaba nunca los castillos siempre han sido sucios porque no habían váteres ni fairies por lo tanto lo único que podía ocurrir es que cuando el rey se iba a cazar a Fontaneblo los criados aprovechaban para limpiar el castillo una vez el castillo se quedó fijo nadie lo podía limpiar o sea es un mito que conviene matizar pero en todo caso solo insistir en que es un espacio donde los cortesanos deambulan los visitantes deambulan es un espacio inmenso es un envolvente es imposible ver el castillo entero solo desde aquí desde los suizos que lo ves de punta y en todo caso es un espacio donde la gente asiste básicamente al despliegue del potencial productivo del reino de Francia ves todo lo que puede y ves cosas mármoles y las descripciones de Felivian de Piganol de La Force de todos siempre más que explicarte el espacio o el recinto te explican lo que contiene y todos son mármoles y todos tienen lugares de procedencia porque es el potencial productivo de la nación mármol de Provenza madera de no sé qué etcétera por lo tanto es un espacio público nace aquí insisto todo el mundo entra hay no autocarres porque no existían pero sin abets carruajes para 20 pasajeros ¿dónde? etcétera tercer punto y a cabo esto nos lo saltamos no hace falta este era el concepto con Iaisland ¿no? que fui hace nada y entonces más que nada como soy pesimista y en estas situaciones siempre está bien proponer algo un poco no sé ¿qué propones? me gusta mirar pero me gusta más proponer pensaba o detectaba sobre todo que yo estoy a favor de la ciudad ruina por así decirlo o de la ciudad no terminada creo que cuando las ciudades o los que gestionan las ciudades se olvidan de resolver puntos ahí pasan cosas muy interesantes y eso que siempre se habla como en voz baja entre los arquitectos y urbanistas ¿no? porque amigos haciendo una plaza pero si era muy guay antes ¿no? si no era más guay bueno entonces ¿qué estás haciendo? es decir a mí con ellas me encantó porque es una cosa en decadencia pero te das cuenta de que es una parte ciertamente olvidada y rompe muchos esquemas que tenemos desde aquí es comer es muy barato comerte un Frankfurt muy barato hay una playa inmensa nadie te controla no pagas de entrada en ninguna parte en un trozo del paseo de Madre había una gente montando una fiesta funky y en la otra habían unos tíos vestidos de vaquero o sea unos rednecks así como o sea era una es decir espacios olvidados creo que y ahora sí que de verdad acabo creo que el espacio público creo que espacio es una palabra marcada es recinto y la única forma del recinto es no dibujarlo no hacerlo sencillamente dejar que cada uno complete la ruina es la única manera de que el espacio sea libre porque si damos espacios terminados y en Barcelona lo sabemos perfectamente son espacios como esos pisos burgueses del 19 en los que no te puedes mover porque cualquier cosa que hagas la ensucias la cambias etcétera y paro ya porque si no no podremos gracias a los tres una de las ideas como fuerza que rescato de vuestras tres presentaciones es la de cómo la identidad individual o el espacio privado de alguna forma ha superado el espacio público ha superado esa identidad del espacio público y hablabas tú también Adolfo que me ha parecido muy interesante de cómo incorporas un concepto privativo de propiedad para intentar revertir y crear un nuevo cambio es decir yo lo que te he entendido es que de alguna forma te interesa analizar la legislación vinculada a la propiedad y al sistema privado para utilizarlo a favor del concepto de espacio público otra de las cosas también que creo que es interesante abordar es habéis hablado también de que el espacio público ya no existe tú has citado también una nueva definición que no ahora mismo a ver has hablado del espacio perdón que tengo aquí un montón de papeles pero íntimo ambulante eso es eso es has hablado de ese tercer concepto entre privado y público bueno ¿cuál sería como para vosotros la fórmula para poder revertir todo este proceso de privatización de especulación de ocupación de lo privado frente a lo público y buscar una nueva naturaleza del espacio público y otra de las cosas que también has comentado que el espacio público no existe pero que puede haber un espacio libre no sé si podemos definir eso como algo que nos interesa defender o no yo creo que el espacio público para utilizar la palabra como de conveniencia se habría de defender desde es un poco paradójico desde lo que llamamos espacio privado es decir si mi calle son ejemplos muy tontos y muy bueno tontos como muy puntuales muy concretos si mi calle está llena de masas de turistas que exceden el límite de lo que mide la calle la primera cosa que se va a hacer es prohibir es mi opinión Airbnb porque ellos no van a la calle no es que un chico de Londres que no tengo nada en contra de ellos por supuesto de donde sea lo dejen en la calle él está en un apartamento que está al lado de mi calle eso es lo que llena es que a veces hablamos del espacio público como si fuera un espacio impermeable desde lo privado y la gente que llena la calle la llena porque antes estaba en una casa en un hotel no aparece de la nada entonces yo sé aquí es uno de los sitios donde yo creo que hemos de trabajar de acabar con esta disquición de barrera casi impermeable otro ejemplo muy tonto calle Buquería creo que es orientaría siempre me lio porque hay franquicias desigual una puerta más ancha que lo que mide la calle abierta porque esta cosa ahora experiencial de que ya no hay cristal ni nada con lo cual no te das cuenta estás dentro de la tienda con la música atronadora invadiendo el espacio público bueno otra vez vuelve a ser lo mismo ¿cómo se interviene en lo público? pues interviniendo en el espacio entre comillas privado de este comercio que está invadiendo está haciendo suyo las terrazas yo creo que esta no es la única por supuesto y hay maneras otras pero esta es una por ejemplo entender que muchas veces porque hay como una especie de como si el problema si metemos una jardinera aquí o regulamos tal cosa ya se acaban o no los barcos que llegan en el caso de Barcelona lo siento porque vengo de ahí estoy como quemado los barcos que llegan hombre es que si no paramos los cruceros o hacemos una quinta pista o no sé cuántas llevan ya ya puedes ir regulando el espacio público que hay un tema de y entonces yo creo que a veces miramos el problema aquí y quizás es saltar la pared ¿no? o vérselo desde lejos porque el espacio insisto no es nada no existe es una palabra ya de poder no es espacio le llaman espacio lo que hay fuera de la atmósfera también porque no es una palabra que en realidad no significa nada le hemos de llamar de otra manera a mí me gusta la palabra reencinto porque tiene de claustrofóbico de cosa cerrada en la que metemos cosas y que a muchos nos perjudican por así decirlo y que otros sacan mucho dinero de eso porque finalmente el tema es este ¿no? Pues Mudena ¿querías apuntar algo vinculado a la identidad colectiva individual? A ver es que yo creo que el espacio o sea es que lo vemos desde distintos puntos de vista porque yo lo veo desde como la estructura de la identidad ¿no? Entonces yo creo que el espacio siempre existe o sea que el espacio es un parámetro de orden a través del cual ordenamos experiencias desordenadas y lo que no está ordenado a través de esas referencias no existe para nosotros ¿no? Por eso cada uno expresa por eso lo que decía Joan esta mañana ¿no? De que hay espacios invisibles que hay espacios marginales que hay espacios porque la gente que habita esos espacios los organiza de una cierta manera entonces yo creo que no existe la libertad no existe el espacio libre yo creo que eso no existe porque es que eso no puede existir o sea si nosotros no podemos concebir el orden espacial de algo no lo podemos pensar es como ¿qué hay más allá del espacio? Pues no lo puedes pensar ¿qué hay más allá del universo? No lo puedes pensar porque no está ordenado ¿no? Entonces yo creo que no existe siempre estamos organizando lo que pasa es que hay intereses y hay identidades que se imponen entonces yo lo que creo es que en este momento en los espacios públicos de las ciudades o sea es que yo vuelvo al orden patriarcal pero es que me parece esencial o sea yo lo que digo es los hombres han ido teniendo individualidad y diseñando cada vez más el espacio lo que llamamos público con lo cual es un espacio que no permite la relación pero las mujeres nos hemos individualizado y entonces en este momento estamos viviendo las mujeres con una identidad que tienen también algunos hombres pero que es distinta de la que han tenido la mayor parte de los hombres en el pasado y que desgraciadamente tienen el presente porque nosotras conjugamos la individualidad y toda la importancia de la razón el tiempo y tal con la importancia de la relación porque nosotros no nos podemos dejar de cultivar la relación porque nadie está socializado para cuidarnos nuestra relación así que nosotros nos tenemos que ocupar de las dos cosas si nosotras diseñáramos el espacio público sería un espacio que permite porque es como que expresas lo que necesitas expresas a lo que das valor serían espacios que se construirían de otra manera o sea yo creo que lo que está pasando en las ciudades es que es un orden puramente neoliberal patriarcal el que lo está diseñando entonces no creo que exista lo de la libertad porque no creo que exista el deseo libre no creo que exista todo está condicionado porque estás construida de determinada manera y eso se expresa a través del espacio o sea que habría que subvertirla o no sé o dinamitar con esa bomba la identidad individual para de alguna forma no no eso no porque la individualidad es lo que te da sensación de agencia personal y de que tú diseñas tu propio destino porque si tú no tienes individualidad hay alguien siempre la identidad relacional necesita alguien que le marque el destino no hay que dinamitar la individualidad el espacio privado seguirá existiendo pero lo que hay que hacer es reconocer la imprescindibilidad o sea que la seguridad del ser humano no viene solo en este momento de la tecnología y la razón que viene de los vínculos de manera esencial y esto es lo que no sé si eso fuera así las políticas si reconociéramos las políticas serían distintas porque nos dejarían más tiempo para la relación y para el ocio y entonces necesitaríamos espacios para actuar eso ¿entiendes? el problema es que vivimos una sociedad donde como lo único que se da importancia es lo que tiene que ver con la individualidad entonces el espacio público se está digamos desconectando de todo lo que tiene o sea yo no separaría tanto espacio público de privado lo que diría porque como el otro día decía Adolfo cuando estábamos hablando porque hablamos para preparar un poco la sesión en los espacios supuestamente privados también se permite mucho la relación o sea que en la casa se reúne la gente pero no se permite conectar con grupos con los que no estabas conectados tú ahí te relacionas con tu núcleo más personal entonces no es abandonar lo individual es reconocer la importancia de lo relacional que es lo que no ha hecho el orden lo que no hace el orden neoliberal entonces nos dedicamos a trabajar al éxito al poder al no sé qué no sé cuántos y eso no te deja tiempo para la relación por tanto no necesitas espacios que te ni construyes espacios donde eso se puede desarrollar muy interesante y tú Adolfo el tema del concepto de propiedad también me ha parecido muy interesante ¿no? te has apropiado de ese concepto y has utilizado ese concepto para hablar también de las leyes que afectan al derecho de la propiedad individual y a las cuestiones individuales y cómo o sea planteas la necesidad de analizar las regulaciones y las leyes que trabajan desde la individualidad para poder revertir o para poder aprovechar y para poder subvertir y mejorar el espacio público o la propiedad pública Sí o sea yo la verdad es que he apostado hace un tiempo del espacio público entonces o sea me parece que pensar la ciudad en términos de público privado es tan limitado como pensar el género en términos binarios igualmente entonces la ciudad necesita lo mismo y por ejemplo en estudios urbanos y espacio público se empieza a utilizar en la década de los 90 antes de eso no hablamos del espacio público si pensamos en Jane Jacobs ella habla de las aceras habla de las calles pero no utiliza el concepto espacio público entonces creo que nos 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 plantean más problemas cuando tratamos de hablar de la ciudad que nos ayuda a revelar lo que ocurre en ella entonces creo que es un lenguaje conceptual limitado la cuestión es bueno entonces ¿qué otros lenguajes? en realidad para mí como antropólogo lo más interesante es de quién podemos aprender no como teorizamos sino de quién podemos aprender ahora mismo a pensar la ciudad y en realidad lo más interesante es la gente que está exponiendo o al menos para mí yo lo que he contado en realidad es lo que hacen los antropólogos que son como las vacas como hierba rumian y después lo acaban digiriendo yo lo que he contado lo que he contado en realidad es solo el aprendizaje de gente que está pensando en la ciudad en el sindicato de inquilinas o en los huertos urbanos aunque no se escriban papers y yo creo que ahí es donde están los lugares productivos que nos ayudan a pensar la ciudad que la escala que tienen no es su dimensión espacial sino la aspiración conceptual que tienen y yo creo que hay una gran aspiración conceptual en proyectos que van desde la bici crítica los huertos urbanos entonces yo como académico el desafío es ese y una de las cosas que encuentro reveladora es cómo se interesan por intervenir en la ciudad por pensarla ocupando no el espacio de la calle como las manifestaciones tradicionales sino ocupando el espacio de la legalidad toda la discusión de los procomunes en los últimos años es una discusión sobre los modos de gobernanza en la ciudad pero también sobre las formas de legalidad entonces vecinas activistas tomándose en serio la ley es decir porque ¿por qué tenemos que pensar siempre la ciudad como un objeto espacial y no como un objeto legal? esto quien mejor lo sabe son los arquitectos y las arquitectas que la ley es uno de los entornos más regulados y es el que establece el tipo de vida que podemos tener y entonces el problema es que como el espacio público parece que es lo más visible y lo más accesible no sé si los mismos académicos lo hemos convertido en el lugar paradigmático para pensar la ciudad por esas dos razones porque es el sitio donde es más fácil que hagamos investigaciones y porque es lo más visible pero no sé si es la ya sé que estoy impugnando el lema del encuentro pero no sé si es el mejor sitio para que pensemos ahora la ciudad y yo creo que hay gente que nos está revelando que no que hay otros lugares por el que entrarles y encarle el diente a esta cosa tan problemática que son nuestras urbes Muy bien ¿Queréis preguntaros alguna cosa? No, yo ya que estoy de acuerdo lo decía en otra línea Sí, es que estamos en Yo utilizaba la palabra espacio como representación de lugar ¿no? ¿Cómo represento el lugar? Pero yo pensaba en el tema de que estoy de acuerdo con lo relacional y es interesante pero yo creo que más que una libertad en términos absolutos lo que existe es o debería existir la capacidad de tú como pisando el espacio público que relaciones construyes y a cada momento el espacio privado una de las diferencias que tiene utilizando palabras así es que si un día te quieres cambiar el sofá o vienen tres amigos sacas tres sillas más para comer es decir es un espacio en mutación por decirlo de una manera lo transformas en función claro el espacio público es más complicado pero bueno si hay un es una tontería pero si hay unas bicicletas que te las llevas y nada así las lleva a casa porque hay maneras de hacer que eso no ocurra ¿por qué los bancos han de estar atornillados al suelo? Es decir yo he hablado de libertad en el sentido de ¿por qué no podemos dar más decisión al que está ahí en ese momento de reconfigurar como quiera yo he hablado de no terminado de imperfecto ¿no? en el sentido de que sea el uso el que sobre la marcha sin necesidad de pasar digamos por la fase de representación del espacio plano aquí un banco de hormigón anclado aquí una farola ¿no? una cosa como mucho más reconfigurable ¿no? de esos espacios donde de pequeño juegas al fútbol no sé qué porque como nadie lo ha hecho pues te lo acabas mandando a tu manera un poco ¿no? que es verdad que tampoco quiero hacer trampa que un espacio en medio de un núcleo urbano ha de haber un consenso porque somos muchos ¿no? o sea no es tan fácil pero bueno creo que que cada vez hay más maneras de buscar este tipo de configuraciones mucho más provisionales ¿no? mucho más efímeras e insisto cada vez aparecen más cosas yo por ejemplo siempre las bicicletas porque al principio antes de que las pusieran ¿no? daba miedo de que las robarían y ahí están ¿no? las ideas de los bares pues lo decía un poco en ese sentido no denegando evidentemente la la el interés de la organización todo lo contrario ¿no? como que no sea pensado por alguien a priori porque a veces desde la arquitectura de diseño te das cuenta de que lo mejor de un proyecto que haces o cuando hacía años que no hago pero cuando hacía son cosas que no has pensado que no has previsto ¿no? sí yo nos tenemos un minuto un minuto si queréis comentar algo perdonar que os haya interrumpido no no nada nada no que no ya seguiremos en otro momento bueno yo creo que no sé agradeceros quería agradeceros un poco vuestras aportaciones yo he aprendido mucho de vosotras y de vosotros sin más nada gracias por por todo no voy a cerrar nada porque ya he comentado antes el un poco las ¿no? lo que hemos hablado lo que hemos compartido y sin más os esperamos aquí en Medicio Benito que tenemos turno de café gracias 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 por ver el video.